Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando desde la capital federal, desde la ciudad de Buenos Aires, en nuestro programa de este día. Ahora que digo desde la capital... Soy Guillermo Mazuca, buenas tardes. Hago un breve comentario. Gracias a la gente de Ecomedios, gracias a Cristian Dátola, que es nuestro productor general, a Javi Martínez, que está allí en la operación técnica, a la dirección de la radio, que siempre son tan atentos, a mis compañeros, a Rodrigo Cataño, nuestro productor, a Mariana del Rivero, nuestra locutora, que ahora voy a saludar. Ahora que digo desde capital federal, hace muchos años, cuando Alfonsín quería llevar la capital a Viedma, me acuerdo que yo estaba volando esa mañana, ya trabajaba en Canal 13, estaba volando hacia Viedma, a hacer notas más turísticas de color para un programa de Canal 13, que no recuerdo el nombre. Y cuando bajamos en el aeropuerto, así que se comunican la gente del Canal 13 conmigo, mis superiores, mis jefes, los productores generales del programa, y me dicen, cambia toda la producción, o cambien, yo iba con un productorio en cámara, cambien toda la producción porque el presidente había sacado esa mañana, en los diarios cuando llegamos estaba reflejado, y cuando pasamos por Aeroparque también, que la capital de la Argentina iba a ser en el futuro cercano, Viedma. Así que llegué al día, o sea, llegué a Viedma la mañana en donde la noticia era que esa era iba a ser la nueva capital federal de la República Argentina. Así que un proyecto que después se pinchó, no se hizo, pero era una idea que tenía el doctor Alfonsín con respecto a sacar de acá de la Ciudad de Buenos Aires semejante concentración de ministerios y de poder y de todo eso. Así que bueno, fue una idea que nunca se sacó. Siempre me quedó en la memoria porque recuerdo cuando surgió esa idea lo que acabo de contar, ¿no? Yo estaba bajando, volando a Viedma esa mañana con mi productor y con el cámara. Así que hicimos toda la nota, todas las notas, salieron todas, hay veces que uno hace notas que por ahí no salen, estas salieron todas en el informativo porque, del mediodía y de la noche, porque era donde había que estar ese día en Viedma. Bueno, una anécdota de aquellos años. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy lindo. Me divierte un montón, estoy entre amigos, hemos hecho un lindo equipo acá en el programa y una linda radio. Así que hoy vamos a tener, como siempre, este programa se llama La Barra de Macu, es La Barra de Amigos, por La Barra porque nos encanta ir a las barras, a mí me gusta ir mucho a las barras de los bares y también a Por La Barra de Amigos, por la gente que conocemos, que entrevistamos y que nos vamos haciendo amigos también. Ahora les cuento un poquito el programa. Paso algo por ayer. Ayer fue un día muy activo de conversar con gente. Estuvimos con Máximo Rainuso. Yo estoy trabajando en una empresa que se llama Interbrandt. Ahora voy a conversar para empezar el programa con alguien que tiene mucho que ver con la llegada mía a esa empresa, una empresa muy importante de comunicación, atomizada en varias empresas de comunicación, una de ellas de Relaciones Públicas o PR, como se dice en la jerga profesional, y su fundador es Damián Martínez Laitú, y un amigo, por supuesto, quien es el director y que lleva adelante dentro del marco de todas las empresas. Él lleva adelante feedback y es un crack. Así que siempre es un amigo y siempre conversamos con él. Hoy, entre otros temas que me propuso muy divertido, son los carpinchos de Nordelta. Así que me voy a reír un rato con el tema este que va a tocar seguramente Damián. A mí me gusta mucho hablar con Damián sobre temas que van surgiendo y sus repercusiones o su forma de entenderlos. Así que en un ratito vamos a hablar con Damián. Pero en el marco de mi trabajo, de mi nuevo trabajo, que me divierto un montón, con Máximo Rainuso, con Pedro Morrone, ahí de Interbrandt, ayer almorzamos con uno de los grandes hacedores de vinos de la Argentina, un tipo espectacular, que es Duriguti, Héctor Duriguti. Héctor hace unos vinos riquísimos, una vasta experiencia en muchos países y en muchas empresas. Entonces, Altos Las Hormigas, por ejemplo, vivió en Chilecito La Rioja, donde es mi ex mujer y mis hijos aman. Vivió en Chile, vivió en Estados Unidos, una gran experiencia, tiene viñedos en España. Así que fue un almuerzo súper divertido y de mucho conocimiento, de conocer mucho sobre el mundo de los vinos. Y obviamente tomamos dos vinos que habíamos llevado de Héctor, que es un crack. Estamos empezando a hacer unos encuentros en la empresa, en Interbrandt, para algunos empresarios, para algunos amigos, y Héctor Duriguti va a ser la primera de las personas que va a estar con nosotros hablando sobre los vinos para ese grupo de empresarios. Así que bueno, ayer fue un poco la previa de ese asado que vamos a hacer, para amigos, y conversamos. Y a la noche tenía un compromiso. A mí me encanta, bueno, si me escuchan los sábados saben que me encanta el deporte. Así que teníamos un compromiso con, y un encuentro con Mario Sábato. Mario Sábato es, por lejos, el periodista que más conoce sobre ciclismo en la Argentina. Es la voz y la imagen del ciclismo de ESPN desde hace unos años. Yo creo que fue que me contó en el 2014 o en el 2015, que le dieron la noticia desde la cadena ESPN, que él iba a transmitir los grandes premios, el Tour de Francia, el Tour de Italia, y todo lo demás. Así que bueno, ahí me decían con Karina, con Pipi, su mujer simpaticísima, que abrieron un champagne y empezaron a festejar lo que iba a ser después un gran futuro y un gran presente de Mario Sábato, que me encanta conocerlo, y que aparte es un crack. Entrena también, es una persona que entrena en bicicleta y todo, pero es una persona de altos conocimientos en la materia, y a mí como me encanta también el ciclismo, lo escuché con muchísima atención. Me decía Mario, Macu, si yo estuviéramos acá ahora en este restaurante, fuimos a Rux, lo llevé porque Martín Rebaudino es fanático de las bicicletas, y siempre me decía, ¿cuándo lo vas a traer a Mario? ¿Cuándo lo vas a traer a Mario? Bueno, esa oportunidad fue anoche. Y dice que en Colombia y en Ecuador el ciclismo es más importante que el fútbol. Entonces él no puede prácticamente ir a ningún lugar si la gente se agolpa. O sea, va y le pide autógrafos, se sacan selfies. Es impresionante. Me dice, Macu, si Rux estuviera en Colombia, no sé, en Bogotá, en donde sea, no sé, en algún lugar, o en Ecuador, estaría firmando autógrafos. Así que tenemos un argentino que en la Argentina no es muy conocido, y en estos dos países es ultra, súper conocido. Bueno, fue un placer, así que le mando saludos a Mario Sábato, que es un amigazo, lo quiero mucho. Hoy vamos a hablar con Damián, por ahí ya está en línea, ahora le voy a pedir un minuto a Dami que me espere. Sí, y está Damián, sí. Dame un segundo, Damián. Hoy vamos a hablar con Leo Zanoni. Leo Zanoni es un periodista de amplios conocimientos en muchos aspectos, pero tiene algo que me encanta a mí, que va muy directo hacia la tecnología, conoce de la tecnología y es un analista de temas. Ya tenemos punteados muchos temas que quiero conversar con él y que va a ser muy divertido y lo voy a cruzar también con Damiancito, que ahora vamos a empezar con Martínez Laitú. Vamos a hablar con él y seguramente en algún momento se va a sumar Leandro Zanoni. Luego vamos a hablar de la economía de todos los días, porque estamos muy atentos a la situación económica del país, que es un desastre. Y para mí tenemos al mejor, un íntimo amigo mío, y tenemos al mejor, al que sabe más y que orienta más a la gente, que es Damián Di Pache. Así que otro Damián, hoy tenemos el programa lleno de Damianes. Damián Di Pache va a hablar con nosotros después de Leo Zanoni. Para mí uno de los grandes sastres de la Argentina, no desastre, sino sastre, que hace un negocio que es muy antiguo, que es hacer trajes, y le va muy bien. Se llama Nicolás Zafora, Nico Zafora. Es encantador escucharlo, toda su historia, y se dedica justamente a eso. Hay una porción interesante de gente, pequeña pero interesante, que no le gusta comprar sus sacos y sus trajes hechos, sino que se los hace a medida. Eso hace Nico Zafora, con quien vamos a hablar hoy, que es sumamente divertido. Y después al final lo dejamos, porque estos dos a dos no salió, para que haga su columna Martín Rebaudino, que hace la columna de gastronomía. Martín, que está muy ocupado. Rodri, ayer me decía Martín, perdón, perdón que les cambié el horario, pero estamos a pleno servicio hasta las 3, 4 de la tarde. Así que vamos a ver si dos y media podemos hablar con Martín, con su columna tan linda y rica que hace de gastronomía. Damián Martínez Laitú, lo tengo en línea, le voy a agradecer, porque todo lo que yo estoy haciendo con Máximo Reynuso, también estuvo en su cabeza, y él posibilitó, y con Pedro Morrone. Así que este nuevo trabajo, que me tiene tan divertido, también tiene mucha responsabilidad, Damián. ¿Qué haces, Damiancito? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Vos? Bien, un placer estar con vos. Para mí también. Y con invitados tan interesantes que tenés. Yo te veo ahí en la empresa, entrás, salís, tenés reuniones, sabés cómo manejar. Yo estoy, viste, como aprendiendo a caminar con ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen tanta energía y tanta... Ya tienen, viste, todo el circuito armado entre lo laboral, lo social, y yo voy a tientas, viste, y los veo ahí en la empresa. Y yo, viste, yo digo, ¿qué cancha que tienen? Porque ya, viste, tienen los horarios, los Zoom, hacen las reuniones. O sea, tienen una dinámica que yo todavía no estoy subiéndome a ese ritmo, ¿entendés? Sí, bueno, pero son años. Pensá que hace 24 años que tengo la agencia, así que ya me acostumbro a ese ritmo. Es así, tiempo al tiempo, de a poco. Cada vez que me reúno con gente, digo, estoy trabajando en una empresa que, entre otras grandes empresas, tiene la mejor de relaciones públicas, o de PR, como decís vos, de PR. Y para mí, trabajar con ustedes es divino. Contame un poco la creación de Feedback, cómo entra en el circuito de las empresas del todavía llamado Grupo Interbrance, que están trabajando para cambiar ese nombre. Contame un poquito cómo empezaste con todo eso, Damián. Mira, Feedback en realidad nace, como dicen los orientales, crisis es igual la oportunidad. En realidad yo trabajaba en otra agencia como empleado, y nada, de un día al otro me quedé sin trabajo. Y la verdad que, nada, podría haber buscado trabajo como para seguir siendo empleado, y se me generó la oportunidad de poder arrancar con una agencia. Y empecé muy a poco, como te decía recién, hace 24 años, con un primer cliente. Interesante para los chicos que están escuchando, que toda crisis, te quedaste sin trabajo, es gravísimo, toda crisis presenta también una oportunidad y la tomaste. Sí, totalmente. Siempre digo que te podés parar en dos lados, que podés ser o protagonista o víctima de lo que te pasa. Nada, por suerte, yo en ese momento decidí ser protagonista, y dije, bueno, no tenía mucho para perder, se ha bancado un propio emprendimiento, y gracias a Dios me salió bien. Arranqué de a poquito, siendo solo, digamos, feedback al principio era yo, en donde hacía de cadete, de administrativo, de director general, y nada, y al día de hoy ya somos 50 personas, y trabajamos con un montón de marcas importantes del mercado. Con lo cual digo, siempre lo más importante es animarse. Porque, digamos, las marcas llegan primero al mundo de la comunicación a través de, hace años, de las agencias de publicidad. ¿Cómo se abre la línea de las relaciones públicas dentro del mundo de las empresas? Y mira, digamos, bien como dijiste vos, las agencias de publicidad que no son, yo llamo, son como las dueñas de la pelota, pero bueno, las comunicaciones también se van, este, complejizando de alguna manera, y abriendo otras herramientas, y las empresas empiezan a darse cuenta, que bueno, que más allá de pagar espacios publicitarios para aparecer y generar branding, la importancia de que terceros hablen bien de sus marcas, o que opinen de sus marcas, o que den un punto de vista de sus marcas, y ahí poco a poco se fue abriendo cada vez más el mercado de relaciones públicas, y digamos, al día de hoy, y con todo el tema de la digitalización, de la tecnología, los influencers, etc., cada día tenés mayor cantidad de gente que puede opinar de una marca, y que el diálogo entre el consumidor y las marcas cada vez es más amplio, y ahí es donde también entramos nosotros trabajando para las marcas, para que sus diferentes audiencias tengan una buena opinión de las marcas, y gracias a Dios nos ha ayudado mucho todo eso. ¿Cómo, si no es una pregunta que, digamos, que pueda tener sus complicaciones para responder, digamos, ¿cómo organizás una, cuando tenés una marca, al tener 50 personas, ¿cómo organizás que esas 50 personas se dediquen a determinadas marcas? ¿Qué tenés una directora de una marca? O sea, ¿cómo se organiza por marca y por empleados de ustedes? Mira, cada marca, de acuerdo a las necesidades que tiene, lo que tiene es un equipo abocado a trabajar en esas problemáticas que tiene la marca, ¿no? Que pueden ser muy variadas, que puede ser, tienen que ver o con que necesitan generar un mejor posicionamiento, o generar una mejor opinión de diferentes audiencias, o tal vez por el tipo de producto que manejan, necesitan llegar a una audiencia más centenial, entonces trabajan mucho más con redes sociales que con medios tradicionales. Digamos que cada uno tiene problemáticas distintas y nosotros trabajamos con equipos abocados a cada una de estas marcas. y lo que vendemos son, lo que nosotros decimos, horas hombre de un equipo trabajando y funcionando como consultores para esas marcas. ¿Qué interesante? O sea que vos tenés, para cada empresa tenés un grupito, un grupito, una persona responsable y una serie de personas, y vos estás como bajo una supervisión, tendrás otra persona, creo que está Federico ahí con vos, supervisando todas las otras marcas y todos los movimientos de cada una de esas marcas. Sí, totalmente. Digamos, todas tienen un equipo que está generalmente liderado por un director o directora de cuentas, ejecutivos de cuentas, gente que hace contenido, gente que hace redes, gente que hace scouting de influencers. De nuevo, de acuerdo a la necesidad de cada marca y al tiempo que le tengamos que abocar, los equipos son más grandes o más reducidos. Algo personal que me pasó, yo no sé si te lo conté, Damián, una vez una empresa me llamó para trabajar con ellos, ¿no? Como asesor, como para mirar un poco todo el, una mirada más amplia de la que tenían ellos del mercado. Y en un momento me dicen y nosotros trabajamos con feedback. Y yo les dije, yo no te conocía a vos, y yo les dije, ¿para qué me necesitan entonces? Porque había muchos puntos en común. No, nos encanta feedback, pero tenemos otra mirada de otros ángulos, de todos lados. Así que es un poco lo que me pasa dentro de Interbran cuando tu amigo y presidente Máximo Reynuso me dice, venía a una reunión y yo veo que hay gente brillante. Entonces suelo decirle a Máximo, escuchá, ¿para qué me querés a mí acá si hay mentes brillantes? O sea, yo, ¿viste? No, bueno, yo puedo aportar una mirada, te diría, menos profesional que la que tienen ustedes en algunos aspectos. Sí, lo que pasa es que la comunicación también es muy amplia y necesita como de muchos especialistas de diferentes temas y con diferentes tipos de miradas. Creo que lo bueno es que todo el conjunto, todas esas miradas, lo que hace, en definitiva, es traer una mejor solución al mundo de los clientes y de las empresas. Tiene que ver con eso. Totalmente. Damián, ¿cómo se, digamos, cómo engancha el mundo PR dentro del mundo Interbrand, de la corporación de empresas? Sí, mirá, nosotros, dentro, como vos decías, dentro del grupo, justamente, y en línea con lo que decía recién, hay tantas áreas específicas de la comunicación que nosotros dentro del grupo, digamos, trabajamos con un montón de empresas para tratar de darle una solución de punta a punta a las problemáticas del cliente. Y, por ejemplo, con Interbrand, que vos estás trabajando tanto, trabajamos en donde ellos lo que toman, digamos, es cuando una marca tiene una problemática, digamos, más de lo que nosotros llamamos branding, ¿no? De ver cómo va a desarrollar la marca, cuál va a ser su tono, de qué manera se va a comunicar con los clientes. Una vez que ellos deciden eso, de alguna manera, con el cliente, la bajada es la que hace más feedback, en donde tiene que ver, bueno, una vez que eso está claro, digamos, comunicación más para adentro, de alguna manera, de la compañía, bueno, de qué manera se va a relacionar con sus diferentes audiencias en su comunicación externa. Entonces, trabajamos muy en conjunto con ellos en el día a día y esta comunicación externa puede ser por medio de trabajo con periodistas o en medios tradicionales o con influencers o con cámaras o asociaciones. De nuevo, obviamente, eso varía de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los clientes. Qué interesante. Te hago la última pregunta porque me enteré ahí en nuestra oficina tan espectacular que tenemos. Yo cada vez que voy le saco fotos también. Saco fotos, las pongo, las posteo, ¿viste? Porque digo, ¿qué hago acá? Qué lindo que es este lugar. Qué lindo trabajar en una linda oficina. Es una cosa, una comodidad que es impresionante. Me enteré en los... No sé si podés dar algún dato, pero me enteré que estás en un proyecto muy interesante y muy nuevo, no solo para Buenos Aires sino para la Argentina, con una marca internacional de automóviles, muy de lujo, una gran marca, y una zona de Buenos Aires. Algo muy inédito, ¿no? Así es. Qué lindo. Qué lindo proyecto, ¿eh? Sin dar nombres o marcas, pero bueno, la realidad es que hoy por hoy las marcas y sobre todo las de lujo necesitan conectarse con sus clientes desde distintos lados y distintas formas, con caminos mucho más innovadores y este es un caso que va a unir, digamos, una marca líder de autos premium con una zona premium de Buenos Aires. Es muy innovador. Yo creo que después de la movida que están haciendo ustedes desde Feedback, en algún sentido también desde Interbrand, todo el grupo de empresas, va a ser algo que van a salir todos a hacer una imitación de eso, porque en realidad el servicio que ustedes están pensando y van a dar va a ser un servicio que van a tener que dar todas las automotrices, ¿no? Y sí, siempre de alguna manera cuando alguna marca líder arranca con ese tipo de cosas, lo que obliga es que a la categoría se tenga que readaptar a dar un servicio similar. Exacto. Bueno, así que éxitos con eso, por ahí en unos dos o tres programas o menos, podemos dar algunos detalles de esta movida, a mí me parece espectacular que van a ser, así que, y están en buena la automotriz y el grupo de Real Estate de la zona, de una de las zonas más importantes de Buenos Aires. Totalmente, cuando podamos contar con más detalles lo vamos a dar. Así es. Bueno, también vos, vamos a los hechos de la realidad, me hiciste reír recién, pusiste recién en un posteo en tu historia de un carpincho, de un tipo que hacía de carpincho, decía el más poronga acá soy yo en Nordelta, ahora te quiero escuchar sobre este tema y que me cuentes qué está pasando con eso mientras les digo a la gente que cuando tiraron cuando el Pachacantón tiró el cordero a la pileta del dueño de Etiqueta Negra, a mí me pareció que en aquel momento yo estaba en Pinamar, ¿te acordás bien? Yo te sacaba en la radio, hablábamos sobre eso y no se agotaba más el tema porque había que mirarlo desde muchos aspectos en cómo podía llegar a afectar la empresa al dueño de la empresa. El otro día resultó que en una mesa empezamos a hablar sobre eso y había venido una disculpa, no una disculpa, había venido como una explicación del tema de la misma cuenta oficial de Etiqueta Negra, ¿te acordás que había sido un error eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, la opinión más piola que escuché ahí fue la tuya. Entonces, te quiero preguntar este tema de lo de Nordelta y los carpinchos porque puede ser algo que si no toma trascendencia en redes puede pasar pero ¿qué está ocurriendo con ese tema? Porque lo tiraste y me parece muy divertido que lo analicemos. Mirá, yo creo que Argentina es un país único, las cosas que se viralizan y lo que hace que en definitiva que la gente haga que se viralice, ¿no? Y el tema este de los carpinchos viene ya hace rato en Nordelta, vos sabés que yo vivo por la zona y era bastante normal verlos pero nada. Pero en el agua, pero en el agua, yo cada vez que voy a los amigos veo que están en el agua, ¿no? Que ganen la calle. Sí, pero era ya más normal encontrarlos a un costado por ahí en manada, tranquilos ahí, con lo cual no era un tema ajeno, digamos, a los vecinos de la zona. Lo que pasa que creo que es como todo, ¿no? un medio da una noticia vinculada al tema y eso repercute cuando se empieza a viralizar en redes sociales porque en definitiva creo que el hecho de la semana fue que se viralizó tanto en redes sociales, sobre todo en Twitter, los memes, que después los medios tradicionales empiezan a levantar el tema. Yo lo he visto en noticieros, en todo tipo de programas durante la semana hablando del tema de los carpinchos y nada, y en definitiva termina siendo un problema para la comunidad nordelta. No lo tengo muy claro el tema, pero ¿cuál es el hecho? El carpincho como pasó ahora en la cuarentena que toda la gente estábamos en las casas, que los animales empezaron a ganar las ciudades, ¿te acordás que ocurría mucho de eso? totalmente. ¿Qué es lo que ocurrió en Nordelta? Contanos. Claro, la diferencia que tiene es que el carpincho se reproduce muy rápidamente, con lo cual la cantidad de carpinchos que hay en la zona Nordelta es gigantesca y empiezan a ganar la casa en donde se empiezan a meter en las casas, en donde, bueno, los problemas con las mascotas de los propietarios y también empiezan a generar líos como, no sé si habrás visto el video del carpincho que se cruza y tira al delivery en la moto y ese tipo de cosas. no lo vi, no lo vi, no lo vi. Sí, 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 viene en la moto y se le cruza un carpincho y lo tira. Entonces, digamos, desde ese lado empieza a ser un tema ya de repercusión para todo el mundo porque la verdad es que los carpinchos van a seguir creciendo y el tema es que si no se hace algo de alguna manera y se maneja este tema se termina transformando en una crisis. Exacto. ¿Cómo se llama en Ushuaia también hay un tema con un animal que no es original de ahí que es como si fuera una especie no sé si no son los mismos carpinchos que también son una plaga porque te rompen todo, se meten en los bosques, te comen todo ¿me entendés? O sea, es un tema que lo trajeron al animal no es un animal de Ushuaia yo hacía un programa de televisión en América 2 sobre parques nacionales que me encantó yo creo que fue el programa que más me gustó hacer y esos se convirtieron en una plaga podría llegar a ocurrir con los carpinchos acá en Nordelta y sí lo que dicen que si no manejan este tema o no lo solucionan de alguna manera en el 2023 va a haber alrededor de 4.000 carpinchos en Nordelta que es un montón es un ejército es un ejército y sí si realmente no toman cartas en el asunto tienen que tomar cartas para solucionarlo digamos y es un poco la base en que los memes de esta semana en redes sociales jugaron con eso como que los carpinchos tomaban Nordelta y que en definitiva bueno y también acá se generan las famosas grietas los que están a favor de los carpinchos y los que dicen no mirá sabes qué no queremos saber nada con los carpinchos pero en definitiva bueno era el lugar donde ellos vivían antes que se cree Nordelta Damián ¿qué tipo de convivencia tiene el carpincho con el perro por ejemplo con los perros las mascotas domésticas? mirá por lo que sé y por los videos que vi hay gente que mostraba videos paseando a su perro y los carpinchos no hacían nada el tema es que cuando los carpinchos salen del agua y se meten en los jardines de las casas que dan a la laguna dice si hay perros chiquitos que los pelean y les ladran los carpinchos se defienden y obviamente a un perro relativamente chiquito lo terminan lastimando tiene que ver con eso no tiene que ver con que se los quieren comer porque son herbívoros la mascota para la familia es como un hijo más exactamente los carpinchos son herbívoros no es que se quieren comer al perro porque son 100% herbívoros y de hecho no conozco ningún caso que hayan lastimado o a un ser humano pero este nada viste los perros chiquitos por ahí les ladran les ladran les ladran y nada y se defienden nada más pero bueno también vi justamente Eduardo Constantino y subió algo en Instagram hablando de que son seres indefensos y que hay que aprender a convivir con ellos y que son parte de nada de la fauna que existe en Nordelta es así cuando querés venir a vivir para estos lados te tenés que acostumbrar también a vivir con otro tipo de animales obviamente que Constantino no está acá en Buenos Aires está en Punta del Este con lo cual está hablando de su lugar el lugar que él pensó y diseñó y realizó pero está está fuera Damián lo tenemos a Leandro Zanoni sé que se conocen me interesa mucho sumarlo a la conversación al gran Zanoni periodista que yo lo leo bastante y me encanta así que bueno nada Leandro ¿cómo andás? ¿cómo andan a los dos? los saludo a Dami un abrazo me sorprendí mucho cuando te escuché hablar dije esta bola la conozco y bueno después seguí atento la explicación de los carpintos pero pará Rodrigo voy a hablar con mi productor Rodrigo Cataño tendrías que haberle dicho al señor Zanoni que era Damián Martínez la y tú por favor no le avisamos no se hace eso no se hace yo estaba en silencio escuchando ¿de dónde se conocen ustedes dos? y de hace mil años de la vida o sea él incluso fue mi profesor ¿te acuerdas? en la en la carrera en la maestría del austral de comunicación pero antes antes como periodista y él como PR de feedback y bueno hace mil años ¿no? compartimos los dos somos hinchas de boca así que compartimos grupos así de todo compartimos grupos de whatsapp de boca que hay todos periodistas de boca y PR de boca denme un segundo denme un segundo ¿cuándo juega a boca Rodrigo? hoy Macu juega hoy con patronato a las 20-15 20-15 ¿y quién es el técnico? Bataglia ¿qué técnico va a tener boca? Sebastián Bataglia debutó hoy como técnico interino por el momento por unos cuantos meses si gana lo dejan como hacen todos los equipos ¿no? exacto ¿qué opinan los dos bosteros ahí sobre el tema? yo digamos le tengo fe y tengo tengo la sensación que obviamente no está basada en ningún tipo de datos sino solamente en una corazonada de que de que Bataglia puede ser nuestro Pep Guardiola así te lo digo mirá qué declaración jugada mirá pero bueno por ahí me equivoco entre partidos huele a proyectado lo que pasa es que me gusta me gusta su planteo me gusta su su amor por boca su carrera como futbolista y Bataglia empieza de abajo y llega digamos en un momento complicado digamos o por lo menos en un momento con pozos en el camino no llega de la mejor forma no es que Boca lo fue a buscar y demás llega de la reserva y de las inferiores y Pep Guardiola llegó a primera sin ningún tipo de confianza y entrenando al Barcelona B y cuando sube nadie le tenía fe ni nada entonces me hizo correr con un pasado glorioso tiene puntos en común después bueno obviamente ojalá ganemos todo y ojalá que él gane todo como técnico también porque como jugador ganó todo hay veces que hay que tener suerte miren yo admiro mucho a Fernando Marín siempre me pareció un genio Fernando que tomó bueno un publicista de la hostia después si quieren extiéndanse en alguna idea de pensamiento de Fernando si quieren yo les digo lo que pienso y si yo lo entrevisté hizo desde estuvo en mesa de noticias hasta trajo Chao un genio total entre sus genialidades le dijo al Cholo Simeone tenés que ser técnico y el Cholo fue el técnico de Racing apenas se o sea se retiró un partido al otro partido estaba dirigiendo una cosa así si 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 2005 2006 por ahí 4 exacto exacto le dio todo el apoyo al Cholo Simeone o sea son tipos que ven podría ser lo de Bataglia vos como lo ves también la verdad comparto lo que dijo Lalo este Bataglia conoce el mundo Boca vino abajo se hizo abajo es un tipo laburador humilde este con lo cual creo que es lo que estamos necesitando en este momento ¿no? este laburo y gente que no le pese y que tenga ganas de laburar y un técnico joven ¿no? con una mirada también este más moderna de lo que es el fútbol actual como jugador fue muy ganador vamos a ver si lo puede trasladar ahora al banco de suplentes si un ídolo total ganó todo tiene más copas que que todo River el solo así que imagínate salí tiraste a River no hay nadie para defender no no es un dato es un dato no es una opinión es un dato che Damián bueno a ver Lalo puntúame los temas que vamos a tocar a ver si por ahí alguno se quiere prender Damián que me interesan las opiniones de ustedes habíamos dicho hablar un poquito sobre el tema Messi bueno decilos vos a los temas Lalo el desembarco desembarco de Messi en el PSG y la crisis de la foto de Olivos y y bueno ahí vamos todo esto de qué pesada qué pesada esa foto no Damián uff sí es más yo creo que los los carpinchos los deben haber traído en un camión este asesores de Alberto como para para sacar un poco el tema de la foto de Fabiola no sí tal cual tal cual tal cual esa ha sido una una cosa que ha sido gravísima para ellos para la Argentina es gravísima que el presidente esté ahí cuando le decía a todo el pueblo que no podía salir es una cosa tremenda sí cien por cien cien por cien no pero esos temas que va a desarrollar Lalo estoy acá me quedo acá para escucharlo porque me me resulta muy interesante siempre la mirada de Lalo totalmente bueno Damián te agradezco la atención nos seguimos viendo siempre me interesa tu opinión así que un abrazo fuerte y gracias por todo un abrazo para ustedes y me quedo me quedo la escucha Lalo querido abrazo para ambos que tenemos publicidad dale ya venimos con Lalo Zanoni vamos a hablar de lo que ya acaba de comentar la foto de Olivos el desembarco al PSG de el capo de Leo Messi y algún otro tema que vaya a salir ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral es defender el aula llena Santiago Pasaglia precandidato diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral Quinta de Olivos junio 2015 oye mi Florencio vas para gobernador no 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 Cristina yo iba a competir en las PASO para presidente yo cumplo vos cumplís siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta Che Nico y si nos mudamos juntos Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos en la tarde vamos hasta las 15 horas como siempre hace más de un año 1341 la barra de macu ahí la tenemos a Marina nos está esperando el gran Lalo Zanoni vamos a hablar sobre algunos temas de actualidad Marina La obra social Osde Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osde Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osde Pym te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 síguilos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi no te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia Sushi Club en Resto con hasta 50% en toda la carta reserva tu lugar en www.sushiclub.com.ar barra reservas y disfruta en Sushi Club reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerte activo y poder hacer todo lo que querés es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorio Vagó y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien les recordamos les recordamos a la gente macu que pueden escucharnos también a través de ecomedios.com o en nuestro canal en youtube buscan como ecomedios también pueden volver a escuchar todas las entrevistas de la barra en spotify buscan ecomedios entrevistas o nos pueden escuchar en vivo también por supuesto en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante macu genia escúchame vos que estás mucho en instagram marina fíjate porque el lunes me voy a ir nos vamos a ir somos muchos a San Pedro en la provincia de Buenos Aires a lo de Carla Carla tiene fíjate c.c guión bajo piume muy bien es una cuenta de decoración divina que tiene Carla Vitale que es psicóloga alguna vez habló con nosotros acá porque mi productor este se contactó con ella por la universidad abierta interamericana te acordás Rodri correcto habló Carla sobre la amistad te acordás un estudio que hizo la universidad muy interesante bueno cierto sí ahí bueno después nos enteramos que está haciendo que tiene una gran cuenta de decoración y va ella va tiene una linda casa muy linda y e invitó a sabrina.recetas que es una genia tiene 200 casi 300.000 seguidores la invitó a cocinando ando que también no me acuerdo cómo se llama divina que yo le hice una entrevista en mis vivos que también tiene como 250.000 300.000 seguidores y a otra cuenta omega.nutricion creo que se llama fíjate bien y juntos vamos a estar a ver me invitaron ellas van a van a estar mostrando la casa hablando de decoración y cocinando las tres las cuatro en realidad ahí así que me invitaron a mí para que yo conduzca eso yo dije yo voy a comer no voy a conducir todo junto el placer el trabajo y comer no bueno pero el tema es que no tengo ni idea porque somos cuatro cuentas no sé ni por dónde vamos a salir pero tengan en cuenta que el lunes se puede hacer hasta cuatro sí se puede o sea que alguien sea anfitrión y ponga cuatro sí se puede sí hasta cuatro bueno vamos a tener que hacer algo así así que bueno me llamó estaremos atentos claro me llamó Sabri y me dice macu tenés que venir tenés que venir porque hacemos esta movida y queremos que estés así que bueno me parece divertido el lunes a la tarde ellas creo que van a ir al mediodía van a pasear por la linda por la linda ciudad de San Pedro yo no puedo salgo un poquito más tarde pero voy a estar a eso de las cinco o seis de la tarde este haciéndose vivo que es muy divertido desde lo de Carla así que bueno no se lo pierdan lo tenemos a Lalo Zanoni en línea periodista especializado en tecnología no sé si digo bien esta presentación pero se lo vamos a preguntar ¿está bien presentado Lalo? ¿así? sí, sí está perfecto sí siempre me presento como periodista más allá de de que después hago cosas que que tal vez no son estrictamente periodismo pero tienen que ver con la comunicación y demás claro claro ¿y por qué tanta afinidad como con la tecnología? ¿qué es lo que viste ahí en ese mundo? no siempre me me llamó la atención pero yo se dio un poco de casualidad también o sea evidentemente me atrapaba porque si no hubiese hecho deportivo o qué sé yo político pero periodismo político pero se dio la casualidad también que cuando empecé mis primeros pasos en el periodismo nací a internet acá en el año 96 por ahí 97 y yo entré a Clarín al suplemento de informática o sea había un interés claramente porque yo busqué escribir en el suplemento de informática en ese momento que salía a los miércoles venía aparte en el diario y que se llamaba lo nuevo después se llamó suplemento de informática y bueno y ahí había como un mundo nuevo porque todavía no existía internet entonces todo era nuevo por descubrir me acuerdo que había vuelto en el 98 había vuelto Steve Jobs a Apple y yo escribí una nota sobre eso como que se empezó a dar una serie de cosas que yo después hice de todo mi primer libro sobre Maradona yo en ese momento cuando entré a Clarín.com escribía de todo de cualquier cosa ¿no? de qué sé yo Pascua me acuerdo hice toda una nota sobre la historia de los huevos de Pascua un reportaje a Maitena a la dibujante o sea cubríamos éramos cuatro y cubríamos de todo de los temas posibles pero yo siempre me quedaba en tecnología y cuando empezaron a hacerse más grandes los portales había canales ¿no? deportes y política economía negocios etcétera etcétera y había uno que se llamaba tecnología y quedé como naturalmente ahí y después quedé digamos ¿no? Estabas quedaste en el lugar indicado ¿no? porque con el mundo que se venía quedaste en el lugar uno de los lugares más dinámicos que tiene la comunicación se veía ya que todo era en crecimiento y en los demás rubros era como a la inversa ¿no? me acuerdo yo en tecnología también agarraba en ese momento el boom de las punto com entre el 98 y el 2000 2001 acá era todos los días se abrían punto com nuevas entonces yo tenía una sección perdóname Lalo en ese momento yo estaba en radio uno y le puse al programa me hubieras hecho falta al lado le puse macu.com se llamaba el programa pero no no entré en redes no lo puse en efectivo un desastre lo mío pero bueno pero en ese momento casi que no había redes solamente había sitios web y todos se inauguraban diariamente me acuerdo que yo entrevisté a los fundadores de un montón de sitios que hoy son sin exagerar nada menos ¿no? sí de remate con Alex Oxenford toda la camada digamos esa yo la entrevistaba había un evento que se hacía en en Costa Salguero que era de emprendedores y y financieros digamos los que financian los los que invierten ¿no? inversores los que invierten cuando salen a buscar a buscar capitalistas o inversores eran impresionados bueno el 29% de esos sitios ya no está más porque se murieron al año a los dos años claro se explotó la burbuja bueno hablaste de algunos que fueron unicornios ¿no? sí los que quedaron la explicación de lo que es un unicornio hay empresas que valen más de mil que cotizan en bolsa y que valen más de mil millones de dólares que en realidad muchas valen diez veces más que eso pero digo si vos tu empresa vale más de mil millones de dólares ya es un unicornio y Argentina tiene diez ya diez unicornios en estas últimas dos semanas se sumaron dos nuevos una novedad ¿no? en ese aspecto estos últimos diez días sí Wallah que es una fintech digamos una empresa de pagos digitales tecnología sí pero uno paga usa como una tarjeta de crédito y paga es como una de débito en realidad y se se debita de tu cuenta de Wallah y se debita el dinero que vos le cargas digamos entonces es ideal como mercado pago ¿no? como hace mercado pago ¿no? claro claro pero sin bancos ¿eh? y esto es importante porque o sea no hay bancos en el medio y los bancos miran ya con ganas de decir ¿qué onda esto? con recelo con recelo claro 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 sí millón de personas hay muchos chicos que tienen ya mucha juventud gente más grande también pero mucha juventud que tiene Brubank ¿no? acá que es también una idea de negocio que ya está en todo el mundo ¿no? sí sí por eso digo las fintechs están en guerra con incipiente de guerra con los bancos tradicionales porque si yo tengo una cuenta en Walla de caja de ahorro le pongo qué sé yo 10.000 pesos y empiezo a usarla con con una tarjeta de crédito que te la mandan a tu casa al día siguiente de que te le das de alta y no necesitas el banco entonces vos como empleador podés depositar la plata ahí todavía no pero seguramente si se va a poder o usás mercado pago para pagar entonces empezás a prescindir de los bancos y los bancos obviamente a los bancos no les gusta exactamente claramente anoche Lalo anoche aunque no lo por este me parezca raro pero pensé en vos fui a comer a Rux justamente invité a Mario Sábato que para mí es un tipo que más conoce de ciclismo en la Argentina por lejos es la voz de ESPN y la voz y la imagen desde hace unos años es simpatiquísimo Mario es un amigazo y bueno mi pasión también por los deportes y todo me llevó a que yo hablara con él en los vivos como te dice te acordás que aquella tarde que hablamos también con vos en los vivos míos y ahí tocamos un tema que es Twitch y tocamos el tema del español de Ibar Ibal ¿no? ¿cómo se llama? Ibai Ibai perdón Ibai de Ibai que bueno ahora es más famoso todavía con los millones de personas que lo siguen pero comió en Barcelona una de las últimas comidas de Messi en Barcelona estuvo también que lo llevó el punagüero pero te quiero preguntar esto ¿qué es el Twitch? porque ayer Mario Sábato me dijo que él está haciendo Twitch tiene Mario también tiene muy afecto muy cercano a las tecnologías a las nuevas tecnologías y me interesa tu opinión sobre Twitch o sea sobre esa manera de comunicarse sí básicamente es una plataforma para transmitir en directo o sea es una aplicación vos te la bajás la instalás también la podés instalar en la computadora y generás una transmisión para todos tus usuarios seguidores audiencia y la compartís en Twitter la compartís en YouTube en Instagram en donde quieras y transmitís vía celular o vía web esa transmisión la podés hacer en paralelo y junto con Instagram con otras redes sí se integra todo muy fácil y bueno y fue creciendo mucho en los últimos dos años tres años fue creciendo mucho no es tan nueva en realidad parece nueva pero no es tan nueva tiene ya sus diez añitos entre yas y vueltas pero pero bueno la compró Amazon nada menos ahora lo que debe ganar es español porque ayer me decía Mario que le pagan las plataformas a los que hacen programas en el caso de Mario también pero en la medida que tenés más seguidores y más cantidad e interactúan y por ahí ponen dinero y esas cosas todo ese porcentaje va para el protagonista para en este caso Ibai ¿no? sí en realidad sí hay que ver no sé bien cómo es el tema de la monetización las marcas obviamente están atrás de los de los más influyentes de los más seguidos eso es así siempre en Twitch o en Canal 13 o en donde sea pero siempre van a ir donde está la gente porque para eso están las marcas digamos para vender sus productos sus servicios entonces eso no va a cambiar ni cambió y va a seguir así mientras que el mundo sea el mundo por lo menos en este sistema capitalista yo soy una marca de mea luna de zapatillas o de películas y quiero que llegara la mayor cantidad de gente posible si esa gente está en un recital de rock voy a poner un cartel ahí si está en en Instagram voy a Instagram y si está en Netflix voy a Netflix y si está qué sé yo en la calle voy a poner una una cartel en Lugones ¿entendés? eso no varía tanto y hoy está en Twitch ayer estaba en Instagram pasado mañana va a estar en otro antes estaba en Facebook en Google digamos las audiencias se van moviendo lo que pasa es que ahora se mueven cada vez más rápido y a mayor velocidad y además hay múltiples audiencias ¿no? los chicos los medianos los jóvenes los viejos los medianos los medianos y él me decía un genio total yo lo quiero lo admiro y ¿vive en Inglaterra o vive acá en Buenos Aires? y en todos lados en Roma a veces también no sé no sé él le escapa el frío entonces va por todos lados pero pero bueno él me decía que en los 90 que era muy fácil llegar a su audiencia con la Martina ¿no? pautaba en la revista Gente en Videomatch y en dos lugares más y listo entonces que ahora está todo tan atomizado que a él le vienen con propuestas digitales que no no entiende y que y que bueno que esto es un mundo absolutamente nuevo y que los jóvenes ahora usan joggings de Marcaguchi y él gritaba me decía usan jogging me decía se volvió a loco y que bueno toda esa reconversión ¿no? ¿Lando? ¿Cómo? ¿Lando es el apellido Simonetti ¿verdad? Lando Simonetti sí, sí y aparte por otro lado puso la Martina adentro en algún lugar de la realeza británica en algún lugar de los edificios no sé tiene uno de los locales ahí adentro ¿no? Sí sí, sí y un local de eso lo inauguró la reina no, es un genio es un genio y fue están las fotos ahí en la web con con su hijo que hace un buen nombre pero que es el que maneja hoy todo la Martina Adrián aparte un estratégico un día me invitó a tomar un café hace muchos años y me dijo te quiero proponer algo para tu vida no para tu carrera me dijo ¿no? Sí yo hacía yo hacía un programa en en la TV en en cablevisión en cablevisión y solía hablar con con polistas esas cosas me dice dedicate al polo hace periodista de polo nada más que la rompes me dijo y aparte no hay acá todavía no estaba ahí espien en el con el comprando los derechos del polo claro y además me dio eso me dice hace como yo yo me voy a dedicar todo al polo y yo no le di bola imaginate no de hecho él se mete en el polo por intuición no por polista ni por expolista ni por nada nunca había jugado al polo él se movía en el mundo del denim del jean de la industria con levy con algunas otras marcas y demás había hecho algo en Estados Unidos él me contó en detalle la historia y y es muy interesante y creo que hoy es un caso en Harvard de marketing porque lo que hizo lo que hizo fue después te voy a pedir el contacto de Lando que lo quiero invitar a conversar en la radio una persona muy interesante de hecho ¿para dónde hiciste? ¿para qué medio hiciste la nota esa? para la revista Force después te mando el link que es una nota es una nota que a mí me me abrió la cabeza porque me explicó muchas cosas que que a mí me sirvieron mucho para entender el nuevo mundo y y él me lo explicó digamos con su mirada de agudeza total porque es muy intuitivo él tiene un olfato que eso no no se aprende en ninguna academia ni en ninguna universidad ni en ningún lado ni siquiera tampoco en la calle digamos porque tiene una mezcla de cosas de de olfato y de de percepción que él se dio cuenta porque que la Martina había que transformar todo su mundo de locales y de de retail al mundo digital y si lo si toda esa nota me lo hubiese dicho Jeff Bezos era una genialidad ¿entendés? porque el tipo lo que dice es cuando yo me di cuenta que había que ir desprendiéndose de los locales en el mundo pensá que tiene qué sé yo treinta locales en todo el mundo de Porto Chervo Roma Miami Buenos Aires Asia lo que se te ocurra Dubai y empezaron a vender online porque él se dio cuenta que eso iba a venir antes de la pandemia fue mirá si lo conozco Lalo que yo me reunía con él en su local de la calle Paraguay si claro que no sé si está en la calle creo que no está más ese local ese creo que ha sido su primer local si si puede ser pero bueno y eso y lo que hizo antes de todo esto antes de la reconversión con la para armar la Martina también es un caso de éxito del libro yo le decía hablando vos tenés tan bajo perfil y no te gusta nada armé notas y todo a mí me lo dio porque una de sus manos derechas fue en su momento mi pareja y así lo conocí yo entonces él sabía quién era yo y todo pero él no quiere no quiere viste dar no pero yo le digo Lando dejame hacer tu libro porque vos sos un emprendedor real ¿no? yo sumo a nivel del branding espera te hago las dos últimas palabras preguntas que son las siguientes ¿cómo viste el desembarco de Messi en los medios y toda la movida dame tu mirada de eso para mí básicamente hay un antes y un después y el tema también del otro que queríamos hablar y la foto de Olivos que para mí enterró al presidente porque nos dimos cuenta en qué manos estamos ¿no? te resumo el tema Messi para mí hay un antes y un después en el tema de marketing deportivo para las coberturas de eventos que no son en sí mismo el juego o el deporte el evento en sí pero sí para desembarcos de club lo que hicieron en el PSG es una cosa bestial para sacarse el sombrero porque encima lo hicieron en apenas dos tres días que tuvieron nada más desde que ellos se enteran que que se daba el pase y llegó Messi a París Messi llega a París el martes y el domingo fue la conferencia o sea en 48 horas ¿entendés? el domingo fue la conferencia para irse del Barcelona que la vio llorando y el martes llegaba a París entre el domingo y el lunes el PSG armó todo su plan de estrategia de contenidos que fue impresionante la estoy la estoy bajando digamos a una especie de paper que para un taller que yo doy de redes sociales y desgranando paso por paso en qué consiste esa estrategia de contenidos ese storytelling que hicieron porque fantástico fue fantástico que obviamente le dio un montón de red explícale a la gente acabas de decir una palabra clave que es storytelling explícale un poquitito qué es lo que el PSG hace con Messi con el storytelling qué es el storytelling bueno es el relato de los hechos en forma de de historia ¿no? entonces metiendo hitos o momentos si querés desde que si ven los videos que publica el PSG en sus redes están en YouTube hay una de nueve minutos muy interesante son películas mini documentales se hicieron en dos horas porque lo fueron publicando en vivo entonces era todo en tiempo real el relato el storytelling es una historia ¿no? como cualquier película cualquier serie entonces llevado al marketing o a la publicidad o al mundo de las marcas que en este caso hay que entenderlo como marca Messi marca PSG marca digamos a nivel marketing lo que hacen es seguir a Messi desde que él se va de Barcelona o sea desde el aeropuerto de Barcelona en el avión privado arriba del avión cuando baja del avión cuando saluda a la gente cuando va en el auto hacia el club cuando llega al club cuando va al vestuario se cambia sale a la cancha vestido de traje después sale a la cancha vestido de futbolista todo eso es un storytelling es un relato que tiene principio fin hay momentos de intimidad como en el avión con su mujer y aparte lo iban lo iban editando a la vez que lo iban haciendo aparentemente todo en tipo real es impresionante y con una calidad de cineasta así que eso me pareció absolutamente rupturista y rompió todo en las redes llevar a Ibai a de Barcelona llevarlo a a París para que entreviste a Messi vía Twitch romper romper con un montón de cosas tradicionales establecidas digamos ¿no? conservadoras si querés o clásicas y y empezar a mezclar mundos audiencias plataformas me pareció fantástico lo que hicieron ahí totalmente ¿cuál es tu mirada? te cambio ¿cuál es tu mirada de la foto de Fernández y Fabiola? bueno la antítesis o sea la crisis es una crisis total que ya se venía gestando yo doy en mi taller de crisis es el otro caso que preparé y a mí me parece interesante ver esto que no lo leí y no lo escuché en ningún análisis de todo lo que pasó con el tema de la foto sacando todo el tema moral y todo el tema ético de lo mal que nos hace a nosotros como país como sociedad como digamos todo lo que ya sabemos de todo el daño y de todo lo malo y demás vamos a hablar exclusivamente de comunicación y de crisis esta crisis ya se venía gestando viste vos Macu me das a entender viste cuando en el mundo del surf ven una ola atrás en el mar en el horizonte que dice allá se está armando algo interesante y yo no veo nada yo veo veo agua ellos ven alguien ve siempre el surfista están tan están tan metidos en el mundo en el mar y tantos años que ven cuando se gesta bueno acá esa ola se pudo haber visto y no la vieron que fue en las redes sociales dos semanas antes de que explote todo ya se estaba gestando la crisis y la podían haber frenado o por lo menos mitigado porque la persona que tenía los registros de las entradas y salidas de Olivos que era un tuitero es un tuitero no es periodista profesional digamos pasó por abajo del radar sin entender vi esa lista y no recuerdo el nombre de la persona no ahora no no me acuerdo el arroba pero búsquenlo algo de Gonzo no me acuerdo el arroba exacto pero búsquenlo que está por todo lado tenés razón incluso salió en los medios y dio notas y demás bueno él ya venía publicando pero vos fijate cómo cambia la cuestión cuando hay foto ¿no? que cuando hay un mero listado tipo Excel pero digo lo que quiere decir es que es una es una crisis que se venía gestando que no la vieron cuando la vieron la negaron porque negaron que hubo reunión social la negó el presidente la negó Cafiero un día antes la primera reacción sí un día antes de la foto el presidente negó que hubo que tuvo ese encuentro lo negó no es que dijo que no se acordaba o que irán a revisarlo dijo no existió un día antes 24 horas antes o menos y ya había otra foto antes de esas declaraciones que se lo ve fuera de foco más borroso menos nítida que es la primera foto que empieza a circular y encima además tuvieron la mala idea de decir o de hacer correr la bola en off the record a los periodistas de que fue trucada de que había sido trucada de que el presidente no había estado y que lo habían puesto con postulio Lalo discúlpame esa primera foto me parece que la muestra Feynman y después la muestra la chica muestra una segunda que se ve mejor ¿no? claro pero son dos fotos distintas dos tomas distintas de distintos ángulos y distintas poses de la misma fiesta obviamente pero la que surgió primero fue una que que no se le dio tanta importancia a los medios de hecho los medios ni la levantaron pero en redes ya el escándalo era enorme entonces vos fijate como el desacople total que hay entre el gobierno y sus sistemas de información y detección de información y lo que está pasando porque recién salta todo con la segunda foto con la foto que todos vimos que ahí sí salieron la tapa de los diarios y demás pero el problema ya venía de antes la crisis ya se había gestado se había nacido entonces acá te das cuenta de cómo se manejó muy mal el tema crisis a nivel gobierno y esto tiene que ser una enseñanza también para las marcas y para otros gobiernos y otras administraciones porque hoy las crisis nacen en las redes sociales 100% totalmente Lalo Zanoni muchas gracias por esta charla y por tu punto de vista me encanta siempre escucharte un abrazo fuerte Lalo perfecto un abrazo y a tu disposición para lo que necesites totalmente ya estamos con algunos proyectos ya te vamos a llamar un abrazo fuerte Lalo Zanoni una de las voces súper autorizadas de el periodismo en la era digital y ahí hablando con nosotros muy interesante Leandro Lalo Zanoni tenemos comerciales y volvemos con más programas hasta las 3 de la tarde desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones Zapper para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zapp Bueno acá estamos son las 14 15 minutos le voy a pedir a Nico Zafora que está en línea que me espere un minutito que tenemos comerciales así que Marina por favor adelante después hablamos con el gran Nicolás Zafora La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 horas síguenos en Instagram en arroba DS Store Martínez no te pierdas esta semana y ya de paso le agradecemos a Sushi Club que nos acompaña siempre con el mejor sushi pero esta semana tenés la experiencia Sushi Club en Resto con hasta 50% en toda la carta reserva ya tu lugar en www.sushiclub.com.ar barra reservas y podés disfrutar de Sushi Club que está reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorio Pagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina muchas gracias bueno vamos a conversar con uno de los mejores es una actividad no sé de que tiene años y años ahora se lo vamos a preguntar a Nico él hace lo califica como un bespoke tailoring le vamos a preguntar qué es eso al gran sastre Nicolás Afora Nico ¿cómo andás? Macu querido todo muy bien todo súper bien un placer conversar con vos en principio vamos a empezar casi por lo por lo más importante que es el bespoke ¿a qué le llaman bespoke la gente que hace que hace trajes o que hacen ropa a medida como haces vos? bueno el el sastre clásico y tradicional que trabaja a mano en Inglaterra puso este concepto hace hace un siglo para distinguirlo de la sastrería preta porter entonces la palabra significa a medida barra artesanal claro mirá qué interesante sí y bueno pero no es ni más ni menos que lo que hacemos los sastres hace siglos 500 600 años que es tomar las medidas contame esa historia del sastre porque es una de las actividades más más antiguas que tiene el mundo ¿no? claro hay que imaginarse un poco las comunidades primitivas ya establecidas ¿no? digamos hace 12.000 años en las que las personas cultivaban y generaban los propios rebaños domesticaron animales entonces ya ahí pasaron de vestir con cueros que era antiguamente al cazador-recolector a fabricar telas ese fue el gran paso también el gran cambio de la sustentabilidad ¿no? porque se extinguieron un montón de razas por comer y cubrir a los cazadores-recolectores cuando el humano se dio cuenta que podía domesticar algunos animales y tirar unas semillas y generar cultivos que le daba de comer cambió mucho la historia ¿no? entonces cuando se empezaron a tejer telas en cada comunidad pequeña imaginemos pequeños aldeas llamémoslo de alguna forma ¿no? siempre había la gente se hacía su ropa pero siempre había uno más hábil que los demás con la aguja u otro con los zapatos etc. entonces los líderes de cada lugar que siempre hubo un guía es natural ¿no? el liderazgo en la humanidad siempre quiso destacarse entonces al que mejor cosía bueno vení vos haceme la ropa ¿no? y él se ponía ropa un poco mejor hecha y tres plumas más o dos colmillos más que los demás para destacarse de ahí en la historia de ahí se va desplegando la sastrería ya hasta la edad media en donde los digamos los imperios los reyes y la nobleza fue queriendo vestirse más y bueno obviamente terminó siendo una profesión digamos rentable de la sastrería sale toda la ropa que conocemos antes el único hacedor de ropa era el sastre con sus ayudantes las modistas que eran las que iban a ver en paños menores a las mujeres pero la ropa la hacían los sastres ¿no? y hoy bueno claro está diversificado diseñadores están los modelistas que hacen los moldes están los costureros bueno se desplegó mucho más y hay mucha tecnología en un montón de telas que antes no existían un pequeño resumen no pero es extraordinario lo que nos contaste Nico ¿cómo es el mundo de los sastres en la realeza en toda la monarquía? ¿cómo se trata ese tema? en general el sastre siempre somos como una masonería ¿no? que no nos juntamos mucho entre nosotros pero tenemos como ciertos códigos que respetamos uno es el no decir a qué vestimos con lo cual me consta yo le cuento a la gente que soy amigo de Nico me consta el otro día fuimos a comer y vos no hablás nunca de tus clientes jamás no, jamás todo eso es súper privado incluso con mis mismos clientes si ellos sacan temas que no son estilo, imagen, proporción y ropa charlo de esos temas pero si no yo no toco otros temas nunca la pregunta a qué te dedicas para mí no existe claro jamás la hago discreto presión absoluta entonces volviendo a lo de la realeza hay poco se conoce poco quién viste a quién algunos reyes lo dicen y entonces entregan hay unos ciertos diplomas y condecoraciones reales que algunos astres tienen los ingleses tienen bueno de realeza los astres tienen esas condecoraciones ¿no? pero si no no las tienen entonces hay diferentes especialidades por ejemplo hay sastrerías en Savvy Road en Londres que se especializan en uniformes militares ¿no? entonces los reyes y los príncipes los uniformes los hacen ahí pero los trajes las hacen en otra ¿no? claro es un mundo que se maneja con mucha discreción claro yo lo que no me imagino es a ninguno de la realeza yendo a comprar como dijiste vos preta por té ¿no? o sea que yendo a comprar algo que ya está hecho por ejemplo no sé capaz que sí no sé te pregunto no porque ya digamos esa gente que tiene toda una historia secular familiar y qué sé yo ya sabe que lo mejor es cuando está hecho a medida por alguien que sabe claramente ¿no? por un emprendedor o por algún improvisado pero saben que lo mejor es lo que está hecho a medida ¿no? lo que digamos una boutique propone una marca propone semestralmente para que la gente se cubra digamos eso es un mercado más masivo incluso en marcas de lujo siempre lo más inclusivo es lo que está hecho para vos sobre tu cuerpo con la tela que elegiste para la ocasión que la elegiste ¿no? por ejemplo el uniforme militar que se utiliza de un mismo regimiento tienen varios uniformes diferentes y esos uniformes se utilizan en ocasiones diferentes específicamente no puedo aparecer con el mismo uniforme de regimiento de gala de día en un en una reunión de noche ¿no? supongamos o en una entrega de premios o en un casamiento entonces es específico digamos y ellos ya saben incluso todo el el gran mundo de la gran exposición mediática conocen que lo mejor es lo hecho a medida en estas asquerías de Selvig Robe en muchas asquerías italianas en algunas asquerías francesas que son muy buenas y así alrededor del mundo siempre hay en las capitales en casi todas las capitales importantes hay asquerías con mucha historia ¿no? Claro vamos a la Argentina y a Nico Zafora sos uno de los mejores asquerías de la Argentina ¿cómo es este mundo? porque me imagino yo el otro día estaba en una en una empresa textil y me decían Maco estamos con muchos problemas de entrar nuestra materia prima que es la tela entonces no sabemos cómo sigue nuestro año nos están trabando todas las importaciones ¿de dónde te nutris de las telas? ¿cómo es el trabajo ese? aunque lo tuyo obviamente no debe ser de tantas proporciones como una empresa textil pero vos tenés seguramente que tener la materia prima como para hacer los trajes y toda la ropa a medida que haces claro los astres compramos por corte ¿no? hay que hacer una camisa es una camisa una chaqueta es una chaqueta un traje dos piezas tres piezas compramos solo el corte el problema con la industria local y con el dólar en Argentina es que cuando querés importar mucho le estás pidiendo muchos dólares al banco central y ahí se traba un poco nosotros traemos cantidades ínfimas y es un poco más dinámico que esto que me planteás yo compro telas en Inglaterra o en Italia y compro por corte las marcas que fabrican telas para sastrería a medida me mandan sus catálogos le dijimos una tela con el cliente para una prenda para diferentes ocasiones o para una ocasión específica y pido ese corte y lo empiezo a trabajar el proceso de trabajo ya es más largo pero bueno ¿vos tenés stock acá o cada cliente que viene tenés que pedir esto afuera? no tengo un stock básico formal de trajes grises azules príncipe de gales algunas chaquetas a cuadros pero muy básico en la que tenemos una respuesta más rápida porque Argentina siempre fue un gran bastión sartorial después de las grandes inmigraciones europeas vinieron un montón de artesanos y acá siempre fue una referencia mundial Buenos Aires para la sastrería medida claro que eso fue deteriorándose con los años y de crisis en crisis entonces quedamos un puñado de artesanos muy pequeño pero tenemos una tradición de que hay stock en Buenos Aires se ha ido reduciendo ese stock pero hay y después con los catálogos yo armo un abanico enorme tengo 40.000 muestras de telas diferentes todas vigentes para hacer diferentes prendas 40.000 muestras 40.000 muestras de telas que bárbaro así que la cantidad de prendas que puedo hacer con las diferentes a cuántos sastres reconoces como 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 colegas a cuántos sastres tenés en el radar que son buenos que son tus colegas que o sea digamos tienen se visitan se ven se conocen hablan nos conocemos pero nos vemos muy poco con dos dos que tienen su propia sastrería después yo conozco otros que son amigos que han trabajado en una o en otra conmigo pero ya están más jubilados que trabajando son grandes en general están todos en los 80 80 y pico de años ¿no? de los cuales vos aprendiste de ellos seguramente en algún momento claro sí claro sí ciertamente fui teniendo diferentes maestros sastres para ir puliendo la habilidad en el oficio y después nada pensar como artesano y solucionando los problemas de la artesanía en la medida que van surgiendo ¿no? Ramón Ramón Blanco es un gran referente local es un sastre tiene 80 y algo de años y es un artesano de un nivel exquisito ¿no? siempre lo menciono me produce mucha admiración su trabajo qué bueno y desde dónde trabajaba este señor repetí el nombre por favor Ramón Blanco tiene su sastrería hace mucho tiempo Ramón disculpa Ramón Blanco Ramón Blanco Blanco claro tiene su sastrería propia hace muchos años pero bueno es un hombre que tiene su edad y después de estos casi dos años de COVID aflojó mucho ¿no? claro claro su ritmo de trabajo por decirlo de alguna forma mirá vos contanos de vos qué es lo que más te pide qué es lo que más estás haciendo contame un día tuyo y una actividad o sea este año probablemente este año haya mejorado un poco en relación al año pasado ¿no? que fue que estábamos todos adentro ¿no? sí en parte sí mejoró un poco hay más libertad de circulación pero el fenómeno internacional que se dio con el COVID fue que toda esta ropa de alta exposición y de elegancia y de eventos ¿no? y de exposición se dejó de usar tanto sean los vestidos de alta costura claro como los trajes bispo ¿no? entonces es un problema se terminaron las reuniones todo ¿no? y las alfombras rojas y todo lo demás entonces es un es un segmento muy afectado porque nadie calculó digamos que este va a durar tanto y la gente quedó más en su casa y claramente con menos exposiciones entonces todos han vendido menos digamos Dior Elisa la boutique que quieras en ese segmento de ropa de alta exposición de calidad etcétera de mucho detalle de mimo del cliente bueno se ha visto afectado ¿no? a mí me pasó lo mismo el año pasado y este también por más que se haya despertado un poco la gente está el dress code bajó dos escalones el dress code no murió pero sí bajó dos escalones por las circunstancias de la pandemia claro claro en algún momento volverá a surgir porque siempre el humano se quiere destacar eso fue siempre así el líder que se pone las dos plumas o los dos dientes en el momento en que ahora haya un congreso supongamos de medicina estética el primer congreso de medicina estética y van todos de remerita cuando iban antes todos de traje uno va a caer de traje va a estar mejor que los demás y los demás van a empezar a ah bueno yo quiero estar como él claro eso va a surgir porque es un es un es un componente humano que no se puede extrapolar de la humanidad totalmente Nico hacernos un paso a paso desde que un cliente te elige te llama y vos empezás a verlos ¿cuántas veces un sastre ve a su cliente y qué te piden en general? bueno las prendas los sastres hacemos trajes trajes sobre todo chalecos pantalones y algunas cosas más ¿no? para entrepareces el otro día que nos vimos tenías un chaleco se usa el chaleco no se dejó nunca de usar ¿no? no el chaleco el saco cruzado el pantalón pinzado y de cintura alta siempre están vigentes el tema es si es más amplio menos amplio o o un poquito más largo porque en la moda masculina clásica digamos no es semestral es por década entonces hablamos de los años 20 los 30 los 50 los 60 los 90 no es este semestre que pusieron las buticas en la vidriera ¿se explicó? en la década esa hay variaciones variaciones de largo de ancho en los 90 sombreras grandes en los 70 la prenda muy ajustadita y la solapa muy ancha etc hay variaciones entonces es por década la cosa esas variaciones son por década y esto venía perdón me enroqué con la no te pregunté cómo era una vez que tu cliente se contacta con vos viene un cliente ¿cuáles son los pasos que vas dando para un traje por ejemplo? lo primero es escuchar a ver qué necesita y qué es importante para él ¿no? así que lo estilice que sí que esté cómodo si es por trabajo si es por estilo primero hay que escuchar esa parte elegimos una tela vemos la prenda tomo las medidas pedimos la tela cuando llega la tela yo hago un molde corto la tela se la pruebo desarmo la prenda corrijo el molde y me pongo a armar la prenda le pruebo otra vez más esta siempre en la primera en la que yo estoy armando todo el molde la primera prenda digamos armo todo el molde de chaqueta pantalón camisa etcétera cuando ya tengo su cuerpo en moldería con una prueba me alcanza ¿no? para terminarle una prenda y una tercera prueba para ver cómo cómo quedó al final esta primera prenda cuando yo le estoy conociendo el cuerpo a la persona con tanta cantidad de telas y diseños de solapas bolsillos prenda más cerrada más abierta de invierno de verano etcétera tenemos muchísimas opciones por hacer ¿no? totalmente totalmente estamos conversando con Nicolás Afora que es sastre bueno en este momento ¿cómo está la actividad? ¿cuánta gente tenés para ir terminando? ¿cuánta gente te acompaña en tu trabajo Nico? somos un equipo de 10 astres que hacemos diferentes instancias de las prendas ¿no? cortar probar colocar las mangas armar el saco armar el pantalón los chalecos hacer los ojales a mano coser los botones a mano etcétera ¿cuánto tarda un traje entre que tomás esa primera medida que nos acabás de contar hasta que se lo entregás al cliente? y son de horas de trabajo son unas 80 horas hombre un traje dos piezas y en general tardamos unos 35 o 40 días entre que ponemos cada la prenda la ponemos en cada instancia lo vemos a la persona y avanzamos en las diferentes instancias unos 35 o 40 días el otro día para finalizar Nico te veía en Instagram en tu cuenta que a propósito digamos la cuenta ¿cómo es tu cuenta? la cuenta es N de Nicolás Zafora que va con Z y doble F N Zafora claro muy elegante haciendo fotos y todo lo demás como a ver si la última es esta ¿cómo se viste una persona elegante? ¿qué mirás? el otro día cuando fuiste a comer hiciste un comentario que creo que no sé si era que no te habías puesto algo porque no te combinaba con no sé si con zapatos o con pantalones hiciste un un comentario muy fino que nadie tiene en cuenta ¿cómo ves eso? bueno ahora no me acuerdo qué te dije ese día si me dijiste algo no sé si fue que te pusiste ah no ya sé lo que fue te habías puesto un abrigo de un determinado color y no te habías puesto un abrigo que te parecía mejor para esa noche porque no te combinaba una cosa así me dijiste claro me puse una chaqueta de tela gruesa gris con negro y creo que tenía unos jeans negros y unas botas y no me había puesto un sobre todo porque no iba con el outfit exacto eso era eso era sí 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 bueno eso siempre está muy cuidado pero eso es parte del estilo el estilo el estilo es la expresión de cada sujeto cada humano en la ropa de él subjetivamente hablando en la ropa y eso supone que esa persona también conozca sus características físicas para ver cuál es el largo de X prenda le va cuál es el ancho cuál es el talle o no si es que no se lo hace a medida el estilo se construye la moda es la propuesta de las marcas una propuesta comercial que hacen las marcas con cambios habitualmente cambios para que uno consuma y no siempre lo que está de moda le queda bien a todos ¿no? entonces cuando uno trabaja el estilo claro que elige de la propuesta de la moda bueno esto me va lo compro o esto me va pero no es ah esto está de moda me lo pongo bueno te lo pones y te queda bien si no te estropea de alguna forma te estropea exacto Nicolás Zafora ¿cómo hace la gente para encontrarte las personas que están interesadas en tomar contacto con vos ¿cómo se pueden contactar? y por Instagram o por mi cuenta es el mismo nombre o sea mi web es nzafora o en el Instagram es arroba nzafora por ahí siempre respondemos perfecto ¿estás trabajando el sábado o descansás sábado y domingo? hace un rato estuve atendiendo y bueno ya ahora salí me relajo perfecto que pases un lindo fin de semana Nico abrazo fuerte pronto veámonos gran abrazo hermano nos vemos sí tenemos que armar una cena totalmente abrazo Nico abrazo chau chau gracias Nicolás Zafora sastre como decía Nicolás hay toda una una línea etaria de 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 sastres de más de 75 80 años ¿no? él es un joven sastre que trae y heredó todo ese ese conocimiento de los sastres más 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 tradicionales y que trabajaron durante años y años años en Buenos Aires y ahora sigue con esa dinastía tenemos comerciales y enseguida volvemos a la última parte de nuestro programa voy a a pedir disculpas a a a Damián Dipache porque ahí me escribió que no podía salir porque nos retrasamos con la nota pero en realidad es una responsabilidad mía ya le dije a Damián así que Damiancito disculpa si la semana que viene ahí me puso un horario en donde vamos a a conversar con él así que este dicho esto después le vamos a mandar aunque sea la grabación para que sepa que lo estamos diciendo públicamente porque dije que íbamos a hablar con él pero era en ese horario porque no podía no podía después ya venimos tenemos comerciales y venimos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Yamira Alonso precandidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Lorenzo vas para gobernador no no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente siempre supe que no eras uno de los nuestros le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien que disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina vamos con nuestros anunciantes ya tenemos los últimos minutos 15 creo que nos quedan de programa así que ya volvemos la obra social os de pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor os de pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales osdepym te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi no te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia Sushi Club en Resto con hasta 50% de descuento en toda la carta reserva ya mismo tu lugar en www.sushiclub.com.ar barra reservas y disfruta Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorio Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu bueno ahí me dicen este que Martín Rebaudino que hace la columna nuestra no está atendiendo Martín debe estar atendiendo pero en su servicio del restaurante son las cosas yo siempre como productor además de de conductor me siento primero productor siempre digo que hay algunas profesiones que son que siempre hay que estar atentos cuando uno cuando uno los convoca que son los médicos por ejemplo porque puede ser que un doctor un médico que tenga pautado una nota con nosotros tenga una emergencia que alguien algún algún paciente o algo tenga una emergencia a propósito me interesaría porque no lo llaman a Christian Fuster a ver qué dice que estaba con algún lindo proyecto y me gustaría conversar con él pasale a a Javier por favor Rodrigo el contacto de Fuster si lo tenés si no yo se los paso dale dale se los paso gracias gracias porque justo me estaba llamando en la semana me contó que tenía algunos proyectos así que es interesante conversar con el doctor Fuster siempre es neurocirujano y otra de las profesiones que también son complicadas es cuando están en servicio o sea este mismo momento para para Martín Rebaudino debe ser un momento complicado porque está está con mucha gente anoche un éxito el lugar como decía quería conversar con él porque es un fanático del ciclismo y anoche él me había pedido ya en muchas oportunidades que yo invitara que le llevara a comer a a Mario Sábato el periodista especializado en ciclismo que tiene ESPN y bueno anoche fuimos con Mario con Pipi su mujer y yo y la verdad la verdad que la pasamos genial después estuvo también otro amigo del Germán que es un es el cocinero de Novecento uno de los cocineros de Novecento así Germán Luna se llama muy amigos de Martín Rebaudino así que la pasamos genial y hay un dato gracioso era que yo me paraba para irme y todos me decían si te vas se desarma la reunión así que volví y me sentaba porque si no quedaba como que estaba desarmando me hacían me hacían ese juego como como para que no me como para que no me fuera así que bueno acá estamos Marina que tenés alguna cosita vos de ahí de que hayas averiguado sobre todo quiero avisar que el este fin de se viene lindo de clima que hoy no hoy no mencionamos eso no pará está lindo el clima porque no hay sol ya está Martín o sea no hay sol no está lloviendo ni nada ni va a llover mañana la actual 15 grados en la ciudad de Buenos Aires para hoy a la noche se espera 12 grados un poco nuboso pero mañana sol a pleno con máxima de 18 grados que rico comimos ayer con Karina con Piti con Mario Sábato su marido y este señor que habla porque directamente Martín desde su cocina muy activa que tenía noche con mucha gente nos mandaba sus platos riquísimos así que se lució perdón fue un lujo la forma en que nos trató y bueno ese ese trato después se hizo extensivo a que él vino a la mesa nos pusimos a conversar y a tomar así que lo tengo en línea hola Martín ¿cómo andás? Macu buenas tardes ¿cómo te va? qué lindo vos estás trabajando de nuevo qué lindo que la pasaba anoche te trabajaste todo y después te viniste a relajar un poquito a conversar y a conocer a Mario sí viste que para mí un ídolo como me gusta tanto el ciclismo para que haya venido acá a visitarnos para mí es un orgullo así que para mí me viste vos lo contento que estaba estaba feliz estaba feliz y yo te digo que Martín verte tan feliz a mí me ponía recontra contento porque después como contaste hay una historia con el ciclismo con tu padre con la familia que bueno y no con las carreras con el Tour de Francia con el Giro Italia qué sé yo no sé y ahí estar con Mario fue fuerte pero muy importante sí por supuesto ha sido pero muy pero muy importante en toda mi vida y todavía lo sigo practicando amateur pero me encanta es un deporte muy completo bueno no tan amateur no tan amateur porque hay Mario y Pipi que saben mucho también dijeron corriste la carrera de ahí de la cumbre que son 80 kilómetros ¿no? sí 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 es así varias veces este no me encanta es de mountain bike esa pero a mí me gusta más el ciclismo de ruta o de pista pero el mountain bike también lo practico cuando voy a mi pueblo a la cumbre así que ahí tengo mi bicicleta una especial ahí salgo a pelear por las montañas que es muy lindo ¿y de dónde te nace ese amor por el ciclismo Martín? no de chicos había armado tipo una peña ciclística porque generalmente se arman peñas les llaman peñas en el ciclismo son grupos de amigos y empezamos todos ¿sabés que la primera vez que organizaron las carreras de bicicleta fueron las monjas en el hay una iglesia del Lourdes ahí en el en la cumbre y una vez la capilla organizó una carrera de bicicleta alrededor de la manzana donde está la capilla y ahí se empezaron a juntar todos los chicos del pueblo así del barrio que se yo y empezamos todos a practicar después cada uno fue profesionalizándose comprando su bicicleta era todo nuevo para nosotros entonces empezamos a practicar y ya después armamos equipo equipo del Valle Punilla con otra gente de los otros pueblos íbamos a correr a todos lados a veces íbamos siempre en la provincia de Córdoba en San Juan en La Rioja todos los campeonatos argentinos que después desapareció todo eso no hay tantos campeonatos argentinos como había en su momento antes eran todos los domingos un campeonato argentino distinto en distintas provincias entonces uno viajaba mucho Buenos Aires vinimos pero acá en Buenos Aires siempre tuvo un nivel muy alto entonces para nosotros era bueno era llegar difícil de llegar a ese nivel pero lo que pasa es que acá se juntaba todo el país toda la gente que tenía mejor entrenamiento más profesional estaba acá acá y los sanjuaninos mendocinos es el deporte nacional principal claro el deporte principal que interesante de esto que contás es importante el hábito que uno tenga desde chico para mantenerlo sanamente toda la vida ¿no? si pero te mantiene alejado alejado de un montón de cosas ¿no? porque el deporte es muy sano sea el que practiques yo siempre a mis hijas les digo que practiquen deporte que hagan que hagan algo porque eso te mantiene la mente despejada ocupada sana es lo mejor que hay totalmente totalmente Martín sé que estás muy ocupado ¿qué estás preparando? contanos un poquito qué está saliendo qué tenés en el menú muy rico lo que nos preparaste anoche vos sabés que yo hago acá un carpaccio de llama que lo pueden si ustedes en su casa no lo consiguen pueden hacerlo con un hacer un carpaccio de lomo tiene que ser una carne bien magra la llama la traemos de Jujuy de Maimará hay una una pequeña cooperativa ahí ¿no? que nos traen los papines los maíces la quinoa la kiwicha el amaranto son todos productos de esa zona y ahí nos mandan siempre el lomo de llama que en realidad le llaman lomo pero es el carrero porque el lomo es muy chiquito muy finito nosotros lo limpiamos bien y quitamos toda esa capa de grasita que tiene el lomo con la aponeurosis la aponeurosis es esa telita media transparente que también tiene la entraña la entraña un poquito más una cosa la entraña es un poco más dura y le quitamos todo eso lo envolvemos en papel film lo marinamos con pimentón de cachi comino un poquito de tomillo y lo dejamos marinando lo untamos con aceite de oliva lo dejamos ahí marinando y después lo cortamos en la máquina de fiambre muy finito y después hacemos una limoneta que la preparamos así siempre es una parte de limón una parte de limón tres partes de aceite de oliva le agregamos alcaparras que las traemos de alta gracia a la chacrita anoche perdón anoche probé las alcaparras con Mario y con Pipi espectaculares que rico porque le cuento a la gente esperá dame un segundo habíamos terminado de comer nos pusimos trajiste unos champagnes riquísimos que se yo y en un momento ya era tarde pediste dos platos de fiambre que estaban riquísimos y ahí venían las alcaparras acompañando no 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 fue una noche espectacular si no son saladas no son saladas no son la vinagrada están con el vinagre justo con la sal justa y el calibre viste que eran chiquititas de un tamaño muy chiquititas muy chiquititas de mil tres milímetros una cosa así son increíbles el tamaño hay distintas categorías más chiquitas más grandes medianas y en Argentina ahí está habiendo muchos muchos proyectos de cultivos de alcaparras hay en la Patagonia en Santa Cruz hay un hay un ¿cómo se llama? no perdón en Madrid en Madrid en la cumbre yo en mi pueblo tengo otra chica que está haciendo alcaparras y se consume todo porque vos comes la alcaparra se consume la alcaparra el alcaparrón que viene del mismo de la misma plantita y la hoja vos lo presentás para los platos ¿no? el alcaparrón el alcaparrón también que lo haces cortado lo presentás cortado no lo haces como que lo cortan claro son grandecitos son grandes entonces es muy grotesco entonces lo corto en láminas finas y lo presento en el plato y la hoja de alcaparra se come vos las también las traen marinadas igual que la alcaparra así en la solución de vinagre vos las sacás del vinagre la freírse en aceite caliente te quedan crocantes como un chip riquísima la hoja de alcaparra es espectacular para agregarle yo a este carpaccio de llama le agrego hojas de alcaparra fritas alcaparras, alcaparrones la limoneta que esa limoneta tiene limón tiene un poquito de clara huevo cocida picadita mostaza en grano una mostaza amarilla un poco de cibulet cebolla colorada limón rallado ¿no? y la piel del limón ¿no? limón rallado y un poquito de jengibre ¿no sabés qué rico que quede ese carpaccio? no, impresionante lo marinas impresionante y quedan muy pero muy sabros y frescos ¿no? Martín qué lindo conversar con vos qué bueno lo que nos acabás de contar de este plato que armaste y nada tenemos poquito tiempo preguntarte cómo está el servicio cómo estás ahí de gente y bueno y que nos des que nos digas cómo orientar a la gente para que vaya a Rux bueno nosotros estamos acá en Peña 2300 en Recolet entre Ascuena y Oriburu nos pueden reservar ahora tenemos una una nueva una nueva forma de reservar que lo hacemos online bajo una plataforma que se llama M3 es lo último eso está buenísimo hacer eso nos va a ayudar a organizar porque viste yo antes en un restaurante chiquito teníamos 12 mesas adentro y ahora con la vereda y todo pasamos a tener otro restaurante más entonces eso nos ayudó mucho la vereda entonces para organizar las reservas tenemos este sistema que se llama Meitri que lo podés encontrar en nuestra página de Instagram en Rux Resto o en la página propia del restaurant o en Google también o podés seguir haciendo la reserva por teléfono así que si querés te digo el teléfono es el 15 32 67 0770 te felicito Martín ayer gracias por la atención con Mario con Karina la verdad que ha sido un momento muy lindo para mí así que super agradezco más no pero para mí fue un placer verte tan feliz Martín era como un nene con un juguete nuevo yo te miraba a la cara estabas feliz estabas cansado porque habías venido a trabajar toda la noche pero estabas feliz si si decir que bueno se nos hizo tarde si no era para quedarse a charlar anécdotas de Mario es tremenda cantidad de anécdotas que tiene así que eso es la verdad que es lindo muy muy feliz y aparte ya te invitó el año que viene seguramente que vas a viajar alguna de las carreras con él y vas a conocer a todos tus ídolos así que yo feliz contento muchas gracias un placer enorme Martín te felicito por tu trabajo te mando un abrazo fuerte nos estamos viendo gracias abrazo grande chau chau abrazo adiós Martín Rebaudín uno de los grandes cocineros chef de la Argentina ayer contó todos los esfuerzos que hizo viniendo de la cumbre a Buenos Aires en la casa de una tía y nada y caminando porque no tenía casi ni dinero para subirse a los colectivos lo tocaré otro día porque no tenemos tiempo pero bueno gracias Marina gracias a vos Maco hasta el próximo sábado y a toda la gente que siempre está firme escuchándonos qué lindo qué lindo bueno acordate del lunes que voy a a San Pedro eso eso vamos a estar atentos a tu Instagram mazucamacu arroba mazucamacu exactamente arroba c ce.ce.ce.ce.ce.ce.ce.piume cc.piume sabrina.nutricion no sí sabrina.nutricion acá la estoy viendo sí las busqué sabrina.nutricion y me quedé viendo las recetas perdón sabrina.recetas y omega.nutricion ahí está y omega.nutricion no pero y cocinando ando también cocinando ando entre las tres y entre las cuatro con Carla tienen como más de 600.000 seguidores así que ahí vamos a estar el lunes a la tarde ten atentos yo creo que va a ser las seis de la tarde aproximadamente no sabés que van a cocinar todavía no sabris ya van no 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 van a hacer un montón de cosas no sé tenemos un grupo armamos un grupo que está muy divertido y no bueno empezaron a decir yo ayer corté el grupo porque si no no trabajaba estaban que sí que esto que aquello que el otro viste no ya está así que no sé qué van a cocinar pero sí que va a ser todo mucha cantidad y muy rico ojalá haya algo sin gluten así lo hago yo también le podríamos porque escribile para 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 escribile a las chicas decile que estuvimos hablando escribile por línea privada y decirles hagan algo sin gluten es el momento para que si tienen que llevar algo especial lo hagan perfecto lo pedís lo tenés dale un beso gracias gracias macu saludos a toda la gente nosotros nos estamos yendo rodri cómo venís macu para cerrar les decimos que hoy a las 18 arsenal va a estar recibiendo a racing y cierran la jornada boca patronato a los 20 15 pero ahora en un ratito 15 45 vélez lanús y macu sabés que nos están escuchando desde tucumán ulises fernández nos está escuchando a través de facebook desde san miguel de tucumán saludos para él mirá que lindo cómo es eso cómo nos escuchan a través de facebook a ver marina cómo es que escuchan esta radio por todas las las aplicaciones nos pueden escuchar en ecomedios.com que por supuesto la radio transmite en vivo desde su página web también pueden escucharnos en nuestro canal en youtube ecomedios también pueden buscarnos ahí estamos en vivo en radio cat.fm bueno en todas las redes sociales de la radio ecomedios allí está compartido cualquiera de todos los links nos pueden escuchar en vivo y nuestras notas por supuesto están subidas durante la semana en spotify pueden buscarnos como ecomedios entrevistas y ahí ponen la barra me encanta saludos ¿cómo es el nombre de nuestro oyente en tucumán? Ulises Fernández un abrazo para Ulises gracias por escucharnos bien nos vamos gracias a a todo el mundo que nos ha estado escuchando a nuestro genial operador Javier Martínez a la dirección de la radio a Cristian Dátola en la operación perdón en la producción general a Rodrigo Cataño en la producción y a Marina del Rivero en la locución nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas acá en la barra de Macu chau desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios